Desde el gimnasio municipal vamos a aprender una de las rutinas que más disciplina requiere y se trata del músculo que menos trabajamos. Bienvenidos a este espacio para la salud, el cual vamos a mostrar un ejercicio para los hombros, puesta de cuatro pasos, son ejercicios de alto rendimiento para sacar masa muscular. Sabemos que para tener un buen pecho necesitamos tener un buen hombro, un buen brazo, necesitamos tener un buen hombro. Todos los ejercicios deben tener un buen hombro, si no hay hombro no hay nada. ¿Listo? Como primer ejercicio vamos a trabajar el vuelo del pájaro como lo vemos nosotros en la actividad física, el cual consta en tres pasos. Segundo ejercicio, vamos a trabajar los tres pasos del hombro, frontal, lateral y el posterior, el cual vamos a hacer con una barra. Vamos desde la cintura, pecho, arriba, por detrás de las orejas, sube, regreso, bajo, ahí llevo una. Como tercer ejercicio para el hombro, vamos a traer una extensión de hombro. Ahí vamos a traer toda la parte que es lateral. Como cuarto ejercicio vamos a traer el trapecio, el cual lo voy a trabajar con una barra plana, con un agarre por encima y con un agarre por debajo. ¿Listo? El cual voy a llevar los hombros hacia arriba. Hemos dado así por terminada la rutina del músculo del hombro en alto rendimiento. Obviamente vimos que es como cuatro ejercicios básicos para sacar masa muscular. Después de conocer los ejercicios no olvides hidratarte frecuentemente, estirar antes y después. Algo muy básico para poder ejercitar y aumentar la masa muscular, informó para Noticias Auport Televisión, Azmiray Ramírez.